¡Suscríbete! Paquita merece mejor Eso está plasmado en una maravillosa letra de nuestro invitado del día de hoy Así es, estamos muy felices y muy contentos de darle la bienvenida a Nick Salazar Como digo yo, Colombia Senda House Bienvenido Nick, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy felices de estar acá con ustedes Nosotros felices, porque caramba, usted está dando la hora, señor O sea, después de que tu tema anterior tuvo nominación especial Dentro de 150 mil canciones, una cosa así grandísima Ahora nos vienes con Paquita, que además está súper pegajosa ¿Cómo nace Paquita? Muchas gracias, pues Paquita nace un día en el estudio Yo quería hacer algo con contenido Que realmente conectara con el público latino especialmente Y se me ocurrió esta canción Crear este personaje llamado Paquita Que representa a muchísimas latinas y latinos en el mundo Que han tenido que abandonar sus países Hacer muchos sacrificios para buscar un mejor futuro Para ellos y para sus seres queridos Y bueno, de ahí nació Paquita Nick, pero bueno, sabemos y conocemos que Colombia Tiene una tradición musical Tiene un estilo, hay muchos artistas Que además esa tierra maravillosa le ha regalado al mundo Pero me gustó la idea de hacer un blend Porque básicamente esta canción trae la mezcla cultural Trae también ritmos cubanos, trae ritmos latinoamericanos ¿Cómo fue ese proceso creativo? Sobre todo, como te digo, un país tan tradicional Con sus estilos musicales 100%, pues es que sabes que la música cada vez rompe barreras Y ya no hay que, o considero yo, ya no hay que pegarse a un género Siempre y cuando sea una canción que suene bien Que conecte y que también siga fiel a la esencia del artista En mi caso, yo soy un artista muy pop Este es un pop mezclado con son cubano Y sentía que debía ser este son cubano Porque es un género muy latino Un género muy bailable Y la canción aparte de tener una letra con un sentido También es la celebración de nuestra cultura Y nuestra cultura es baile, es gozadera, es fiesta Entonces también por eso lo quise hacer de esta forma Mira, me llama muchísimo la atención Bueno, todo, el video me encantó Y además es como esperanzador, pues O sea, cuenta una historia que después de sacrificios Como lo hemos pasado a todos Así es Llega a un final feliz Que es lo que además todos también soñamos Pero qué interesante que tú me digas Además es un momento muy fabuloso de tu carrera Que quieres hacer música con contenido Cuando no es en realidad lo que vemos en este momento en la calle Vemos mucho beat, o sea, muchos sonidos pegajosos Pero las letras, un poco diferentes Un poco complicado de dedicar Para darle una manera educada de decirlo ¿Por qué decidiste hacer música con contenido? Bueno, más que una decisión es algo que me nace A mí me nace conectar con la gente A través de las buenas melodías Pero a través también del contenido lírico Con quien se pueda sentir identificadas muchas personas Contando historias Exactamente Hace un año lancé otra canción llamada No me cambio por nadie más Que es un himno de empoderamiento, de amor propio Para apoyar a todas las personas Incluyéndome que hemos sufrido de bullying Que nos han discriminado de una u otra forma Y muchas personas también se sintieron identificadas Es ese video que estamos viendo Exactamente, no me cambio por nadie más Y muchas personas me agradecieron Después de que lancé esta canción Porque desafortunadamente es algo que sigue pasando Después de muchos años Y no para la discriminación, el rechazo El bullying en los colegios, en los adolescentes Y si yo tengo la forma de poder proyectarme Y de poder conectar con personas Para que se sientan identificadas Y les llegue este mensaje Y se sientan también parte de Lo voy a hacer Porque la música es muy poderosa La música mueve masas La música sana Y si yo soy un instrumento de la música Para que eso sea posible Lo voy a seguir haciendo Te has convertido en la voz de muchos De muchísimos De muchísimos, sí Y ahora con Paquita Bueno, pues hay millones de Paquitas En el mundo De distintas nacionalidades Colores, tamaños, razas y credos De todo Exactamente Mira, y por supuesto Hay una pregunta que uno siempre se hace Con tantos artistas colombianos Con tantos talentos ¿Con quién te gustaría tener una colaboración? ¿Con quién te gustaría tener una...? Uf, con muchísimos artistas No, pero me varios entonces Sueña grande, amigo Cuando uno verbaliza, materializa Sí, hay que manifestarlo Así es, claro Bueno, sabes que Mi artista colombiana favorita Siempre ha sido Y lo es todavía Es Shakira Claro O sea, la admiro Por muchísimas razones La admiro Y bueno, es un sueño Que me encantaría cumplir Pero también está Carlos Vives Juanes Claro Es que sí te la pongo difícil Porque en Colombia hay mucha gente Hay mucho Nada más que en Colombia Hay muchos astros Impresionante, la verdad Es un país que ha dado mucho Ha dado mucho talento Afortunadamente Mira, en ese video Estábamos viendo hace poquito El making of Donde se rodó en el centro de Bogotá Ajá Como para simular un poquito New York Porque Paquita se va a New York Le cuento el chismo Busca la canción Pero le cuento el chisme Vea el video Pero ahí estabas con tu pasito Sí Pasito tuntún Chan, chachan Este, ¿te gusta bailar? Me encanta bailar Me encanta bailar Y bueno, el video fue un reto Porque no solamente teníamos Que representar a Nueva York Sino también a La Habana Que es donde arranca La historia de Paquita Y en el centro Tuvimos a nuestra Habana Que es la parte más colonial Del centro Y luego Nueva York Que es la parte más gótica Y pasó algo muy curioso Y es que Toda esa semana Ya estaba lloviendo mucho Y todo casi se grabó En el exterior Y ese día Al principio Amaneció un poco encapotado Muy gris Esa parte quedó Nueva York Y luego justo apenas Llegamos a la localidad De La Habana Que era en la parte colonial En la Candelaria Ay, qué divino Ahí se despejó el cielo Salió el sol Muy Cuba, Colombia feeling Exactamente O sea, que hasta Dios Estuvo de productor Sí, sí Dios siempre estaba de productor En todas las cosas Muy importante, Nick Dile a todo el mundo Dónde puede escuchar los temas Dónde los puede buscar Tus plataformas digitales Para que estén conectados contigo Bueno, me encuentran En todas las plataformas digitales En redes sociales Y estoy como Nick Salazar N y K Sin la C Nick Salazar Estoy en todas partes Para que me sigan Se conecten conmigo Y estén pendientes De lo que viene Porque también se vienen Cosas nuevas Ajá, no, no Pero ya que soltó el chisme ¿Cuál es el chisme? Bueno, pues mucha música Mucha música Porque Paquita Es el primer sencillo De un nuevo EP Que sale a finales de este año Así que esperen Muchísima música En el nombre de Dios Y si todas son tan buenas Como Paquita Y todo lo que has hecho Hasta ahora Señores, tenemos diversión Garantizada Así es Nick Gracias por acompañarnos Hoy acá en Chica del Día Por demostrarnos Todo el talento Que sigue viniendo De Colombia Cómo se multiplican Cómo logran conquistar Más escenarios Claro que sí Nos tenemos que ir Pero por qué no nos vamos Con música Para que ustedes Escuchen un poquito De Paquita Y la busquen ya Y la apoyen Todas las plataformas Vamos, vamos Ya, se vea No va a volver Atraveso Marisierra Y al final Termino en Nueva York Paquita merece mejor ¡Gracias! !